En el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 35, se registran las siguientes palabras. Recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Erich Fromm, en su libro El arte de amar, formuló la siguiente pregunta. ¿Es el amor un arte? En tal caso, requiere conocimiento y esfuerzo. ¿O es el amor una sensación placentera cuya experiencia es una cuestión de azar, algo con lo que uno tropieza si tiene suerte? El amor es la ley universal. La ley, en latín lex, legis, es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, es un precepto establecido por la autoridad competente en el que se manda o se prohíbe algo en consonancia con la justicia y que cuyo incumplimiento conlleva una sanción. La ley es la norma dictada por la autoridad y que ordena, prohíbe o permite a todos y a la cual todos le deben obediencia. Es la declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana. En pocas palabras, las normas que rigen nuestra conducta social. Desde esta perspectiva, la ley del amor no consiste en ser amado, sino en amar. Es decir, no en que otros cumplan la ley, sino en ser nosotros los cumplidores de ella. Generalmente se cree que amar es sencillo y que lo difícil es encontrar el objeto apropiado para amar. Pero toda ley requiere el dominio de la teoría y también el dominio de la práctica. El fundamento del amor reside en la unidad, en el principio del no separatismo. Somos seres sociales y sin amor estamos llenos de culpa y de angustia. El amor es una actividad, no es un afecto pasivo. Amar es fundamentalmente dar, no recibir. Pero dar no significa renunciar, privarse de algo o sacrificarse. Dar constituye la más alta expresión de potencia. En el acto mismo de dar experimentamos nuestra fuerza, nuestra riqueza, nuestro poder. Esta experiencia de vitalidad y de potencia nos colma de felicidad. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la máxima expresión de nuestra vitalidad. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.